Julio Garavito Armero Astrónomo, matemático, economista e ingeniero Sus investigaciones contribuyeron al avance de las ciencias en Colombia durante el siglo XIX Descubrió la ubicación latitudinal de Bogotá y su aporte más importante fue el estudio de la mecánica celeste La mecánica celeste es el estudio de las fructuaciones lunares Y su influencia en los comportamientos temporales, climáticos, hídricos y de los hielos polares La mecánica celeste también analiza la aceleración orbital terrestre que fue corroborada después Por esto y por muchas otras razones más, Julio Garavito Armero aparece en el billete de 20.000 pesos Siendo esta una de sus imágenes más conocidas Trabajó en la física áptica pero su labor quedó incluso gracias a su muerte Más, se intervino en la elaboración del mapa geográfico de Colombia Intervención en el mapa geográfico de Colombia Recurrió a ingenieros procedimientos que reemplazaban La ausencia de vértices geodésicos mediante el uso de vértices astronómicos Referidos y fijados por coordenadas a las ciudades y poblaciones más importantes del país Y recurriendo a cambios de señales entre el observatorio astronómico Y las estaciones telegráficas de cada una de las poblaciones En conclusión Julio Garavito Armero es conocido por el billete de 20.000 Gracias a que es una de sus primeras imágenes También es bastante conocido por su estudio de la mecánica celeste Por su intervención en el mapa geográfico de Colombia Por muchos otros más estudios que fueron reconocidos Más algunos no fueron terminados gracias a su muerte Que se dirigió como se repitió principalmente El 11 de marzo de 1920 El cual murió a los 55 años Fue enterrado en el cementerio central de Bogotá Ana de su tumba se convertido en un lugar de objeto de veneración popular A partir de 1996 Que es su aparición en el billete de 20.000 Muchas gracias Este video fue realizado por Ana María Carmen Osnocua Y con ayuda del señor Julio Garavito Armero Gracias 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 Gracias